Preparados, saludamos a quienes están allá, por favor. Hola a quienes están allá, nosotros los de acá los saludamos. Bueno, vamos a hacer una canción que es Pastel de Chocolate sin Cáscara, que es una canción de amor, o sea, amor, apasionamiento, ya lo saben, corazones apasionados. Cantan ustedes, dibujan en su casa y nosotros cantamos desde acá, ¿preparados? Sí. Bien. Oh, preparados, preparados, vamos. Oh, mamá, oh, dulce mamita, pronto estallará mi corazón. Ella es dulce y bonita, la feina con cola, la novia que quiero para mí. Lípida que no, no. Oh, mamá, oh, mamá, mi vida se va a venir. Yo me bañaría, al menos una vez por mes, misterio. Pastel de chocolate sin cáscara, es lo que siento por ti. Voy a contarte cuentos de misterio, para que al temblar te abraces a mí. Una culebra, muchos vampiros, una araña, bailando rock and roll. Un fantasma, ratas, tres esqueletos, mirácula con sarampión. Oh, mamá, oh, dulce mamita, yo soy más valiente que un campeón. Oh, mamá. Oh, mamá.